Hola, ¿qué tal? Aquí estoy de nuevo. Hoy, mientras hago mi maquillaje, les quiero hablar de un tema. Y se trata de cuando nos sentimos culpables por gastar mucho dinero en algo en específico. Por ejemplo, si somos de comprar mucho maquillaje y nos sentimos mal por comprar tanto maquillaje, yo tengo un sistema que yo utilizo para evaluar si de verdad tengo que sentirme mal por eso y también para compensar un poco lo que gasto en una cosa y en otra. Y les voy a compartir eso mientras me voy aplicando los productos de maquillaje que voy a utilizar hoy. Entonces, en mi caso particular, yo les voy a decir, voy a aplicar mi protector solar primero para empezar. Y del protector solar estoy utilizando este, el de Garnier de Lial, el Super UV, que este es un excelente protector solar que vale como 9 euros en Europa, pero solamente se encuentra en Europa. Y yo diría, en mi caso particular, que yo gasto más dinero, obviamente, en temas de maquillaje y de cuidado de la piel. No soy la persona que más dinero gasta en este tipo de cosas, pero sí es verdad que si yo me pusiera a evaluar en qué me gusta más a mí. Hay gente que le gustan los perfumes, hay gente que gasta más en ropa, en zapatos o en carteras, cosas así. Pero yo, en mi caso particular, diría que si tengo que decir algo en lo que yo, pues, mi presupuesto de gastos en compras al mes se va más es en algunas cositas de maquillaje, pero últimamente también en algunas cosas para la casa. Yo soy de darme mis lujitos para la casa, me encantan mis velas perfumadas, que sean de buena calidad, que estén cargadas de fragancias naturales, de esencias, aceites y todo eso naturales. Eso me encanta, es un lujito que yo me doy. Y la verdad es que eso son de las cosas en las que yo, pues, tampoco escatimo tanto porque digo, esto lo hago para mí, lo compro para mí, yo me siento muy bien, ahora mismo tengo una vela encendida aquí y esto me llena la habitación de un aroma que me relaja, me pone de buen humor y me gusta y es algo que yo lo hago para mí. Y si encuentro una vela que es un poquito más elevada de precio, pues hay días que digo, me la voy a comprar el mes que viene, pero hay días que digo, no importa, me la voy a comprar porque quiero tener esa vela y la compro. Y ese es mi guilty pleasure, voy con base de maquillaje, pero cada uno tiene lo suyo. Entonces, ahí es que radica, yo creo que mi método para yo sentirme bien con las cosas que compro, porque hay veces que uno compra cosas que le gustan y te hacen feliz, pero luego tienes ese sentimiento como de culpabilidad ahí que no te deja disfrutar al 100% las cosas. Y lo que yo hago es hacer un balance. Por ejemplo, es verdad que yo gasto dinero en algunas cositas de aromas para el hogar porque además mis gustos se han ido volviendo más y más sofisticados porque hemos pasado de Bath & Body Works a velas de Deep Tick y otras marcas así más pequeñas que hacen las velas a mano y todo ese tipo de cosas. Y también maquillaje cada vez más selectivo. No necesariamente caro, porque yo no soy de comprar maquillaje muy caro, y eso lo vamos a ver ahora, pero sí es verdad que soy más selectiva. Y si lo que encuentro, pues, si tiene un precio elevado que llena mis estándares, pues eso es lo que voy a comprar. No voy a comprar algo más barato simplemente porque sea más barato. O sea, prefiero no comprarlo. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Que yo, es verdad que me doy esos lujitos, pero hay otras cosas en las que yo me estoy ahorrando un montón de dinero. Y ahí es donde entra cómo hacer un balance. Yo digo, ok, yo me gasto en este lujito, me gasto una parte de mi presupuesto, pero luego pienso en todo lo que me estoy ahorrando en otras cosas. Y todo el mundo puede identificar cosas en las que actualmente se está ahorrando dinero o cosas en las que te puedes ahorrar dinero. Si te pones y te sientas a hacer tus cálculos, hay cosas que seguro estás comprando que puedes o sustituirlas o puedes dejar de comprarlas y ahí vas compensando. En mi caso, yo les voy a compartir cinco cosas en las que yo me ahorro dinero. Y no quiero decir con estas cinco cosas que ustedes tienen que dejar de comprar estas cosas que yo no compro, porque esto es muy personal. Esto es un ejercicio personal y no es yo diciéndoles no compren estas cosas, es yo enseñándoles un truquito que yo uso para compensar. Si gasto mucho dinero en una cosa, busco en qué me puedo ahorrar dinero de lo que yo compro normalmente, ya sea para mí, para mi casa, para lo que sea. Entonces, la cosa número uno en la que yo me ahorro mucho dinero, y esto se va a volver como un confesiones ahora mismo, es en ropa de marcas de lujo. Si les soy sincera, en mi closet, en todo mi closet, yo no tengo una sola pieza de una marca de lujo de ropa. Y esa es la verdad, verdadera, 100% verdad. No tengo una sola pieza, no tengo una sola, o sea, nada. De marcas de ningún tipo, ni Louis Vuitton, ni Gucci, ni Chanel, ni ninguna marca de lujo. Incluso las de mediana gama, qué sé yo, otras marcas que no son consideradas de lujo, lujo. Si tengo algo, ahora mismo ni siquiera me puedo acordar de qué es. Así les digo. Entonces, eso, no les puedo ni contar lo que me ahorra a mí. Y no compro esas prendas de lujo, no porque no me gusten, ni porque quiera ahorrar dinero, ni siquiera. Es algo que realmente a mí no me llama la atención. O sea, si a mí me dicen, cómprate este vestido que vale 1,500 dólares, es bellísimo, tal. Yo realmente lo pienso y digo, está bien, está bonito, pero puedo encontrar, casi siempre puedo encontrar algo parecido en otras marcas. Y no es simplemente el hecho de comprar este vestido o esa prenda porque es de una marca específica. Yo, por ejemplo, en mi caso no soy de comprar marcas para que me representen o para sentir que yo puedo tener ese tipo de lujos en mi vida. No es algo que yo nunca lo he sentido. Y eso viene de mi crianza. Mi papá es una persona, o era una persona, que era muy particular. Y él nos crió a mis hermanas y a mí, nos crió pensando como que siempre teníamos menos de lo que teníamos. O sea, yo, una parte de mi niñez, yo pensé que nosotros éramos realmente bastante pobres y no podíamos permitirnos muchas cosas. Y yo me di cuenta que realmente no estábamos tan mal cuando mi hermana y yo pasamos a la universidad, que mi papá nos regaló un carro nuevo. De repente, un día nos sorprendió y nos dijo, vamos a comprar un carro. Y fuimos. Y yo me quedé, o sea, yo estaba como en shock porque nosotros siempre andábamos en transporte público. Y cuando llegamos a la universidad, él nos sorprende con esto de te vamos a comprar un carro para que vayas a la universidad. Y era un carro nuevo que fuimos a elegirlo y todo. Y ahí yo dije, pero ven acá, ¿dónde están los problemas de dinero y todo eso con los que siempre hemos crecido? Y él lo hizo más que nada porque él tenía pavor de que mi hermana y yo pues estuviéramos usando transporte público por la noche porque la universidad era tarde y noche. Y es lo que les digo, con esa mentalidad que nos inculcó mi papá desde pequeñas, como que realmente nunca me han interesado las cosas de lujo simplemente por tener cosas de lujo. Y tampoco tengo problema con eso. No es algo que me quite el sueño ni nada por el estilo. Entonces, realmente yo creo que con el dinero que yo invertiría en esas ropas de marcas de lujo, pues yo lo haría muchas otras cosas. Es básicamente, es mi mentalidad personal mía. Hola, ¿qué tal? Ibe del futuro aquí, que está en el proceso de edición de este video. Y quiero que quede algo claro, porque no quiero que nadie se quede como con la confusión. No es que yo soy la madre Teresa, que estoy por encima de todo, del lujo y de todo. No, lo que pasa es que en mi caso, yo soy igualmente feliz cuando compro una cartera en Charles & Keith, que es una marca que a mí me encanta y está súper bien de precio, a que cuando compre una cartera de Chanel, yo creo que me dan el mismo nivel de satisfacción, porque no estoy comprando la marca, sino el objeto de deseo que me encanta, que me gusta. Eso espero que se entienda. Y lo segundo es que tampoco asocio lujo con calidad, porque hay personas que, pues, compran las cosas de lujo, porque es sinónimo de calidad. Para mí no es así, y por eso, pues, soy feliz con Charles & Keith o Chanel. Y eso quería que quedara claro. Ahora, una cosa en la que yo pienso que sí es verdad que vale la pena invertir es en los accesorios, porque yo si compro un pendiente o compro un anillo o lo que sea, quiero que eso me dure la vida entera. La ropa, no. Las carteras, tampoco. Los zapatos, menos. Pero sí los accesorios. Eso es algo que yo, si voy a invertir más, pues voy a quitar el dinero a los zapatos, a las carteras, a la ropa, y lo voy a invertir en accesorios que me vayan a durar la vida entera, incluso que yo pueda regalar más adelante. Pero bueno, seguimos con el video. Otra cosa en la que yo me ahorro mucho dinero es en tratamientos estéticos. Eso es raro en mi caso, que hablo siempre de temas de belleza. Voy a utilizar esta paletita de Rosalía con MAC, la Out Couture. Y eso es raro en mi caso porque yo hablo de belleza constantemente y siempre estoy leyendo sobre temas de belleza y yo estoy siempre con mi rutina anti-edad y todo ese tipo de cosas. Pero yo no siento, primero, que necesite estar constantemente en una estética y me han recomendado algunas personas que trabajan como esteticistas que hay que hacerse una limpieza mensualmente y tal. Para mí, yo siento, sinceramente les digo que no me hace falta. En mi caso, no digo que haya personas que no lo necesiten, pero en mi caso, si yo veo que mi piel está bien, que no tengo ningún tipo de problema así, de que tengo puntos negros, la piel se me congestiona, si yo hago una buena rutina con mi esfoliación y todas mis cosas y veo que no necesito hacerme un facial mensualmente, pues no me lo voy a hacer. Porque yo creo que la gente puede vivir perfectamente sin hacerse un facial mensualmente, perfectamente, y la mayoría de los seres humanos lo hacemos. Y en algunos casos, pues hay gente que sí lo necesita, hay gente que no. En mi caso, yo no siento que lo necesite, definitivamente. Y por eso no lo hago. Tampoco soy de inventar mucho de cualquier tratamiento nuevo que salga e ir a probarlo, tampoco. Porque soy muy conservadora con el tema de la piel y no soy de probar tratamientos estéticos así a lo loco. No soy de eso. Yo creo que también cuando vas poco a donde un esteticista, pues te ofrecen pocas cosas. Y si fuera un esteticista, yo creo que me haría más cosas porque es verdad que siempre tienen recomendaciones para darte, de mira, esto te ayudaría y tal y cual, pero como no voy, pues me libro de esas tentaciones. Y pues eso. Yo no es que esté en contra ni nada, por el estilo es que no lo necesito, no siento que lo necesite. Y yo sí voy, por ejemplo, donde una dermatóloga una vez al año para ir evaluando, a ver si hay que hacer algo con la piel y lo que sea, a ver el estado general de la piel. Pero así como hago mi chequeo anual con todos mis médicos, pues hago lo de la piel y ya está. Entonces, no es como que yo descuido todo mi piel y tal, pero tampoco es como que tengo que probar todos los tratamientos estéticos que salgan. Y créanme que de los tratamientos estéticos puedes ser adictivo y puedes gastarte un montón de dinero porque eso no es para nada barato. Y eso es algo en lo que yo definitivamente también me ahorro mucho dinero. Volviendo al tema de lo del lujo, carteras y zapatos de lujo. Eso definitivamente es algo que, pues, es un objeto de coleccionista que se puede volver muy caro porque las carteras que a mí me encantan, me encantan las carteras, son una de mis debilidades, son bastante caras. Bastante caras si te vas por la ruta del lujo. Pero, en mi caso, yo, pues, igual que con la ropa, tengo el cerebro condicionado por el querido don Pascual, mi padre, que me dejó ese legado de no necesito realmente eso simplemente porque es de lujo. No me malinterpreten. Si algún día yo me compro algo de lujo, no me digan ah, tú no dices que no compras nada de lujo. No, no es eso. Lo que digo es que a mí no se me van los ojos por algo, simplemente por la marca. Yo me fijo más en si me gusta el modelo o si es justamente lo que estaba buscando porque a veces uno tiene esa cartera en la cartera en la cabeza que es justo lo que uno está buscando, lo ves y dices esa es la cartera que va a complementar mi armario, mi outfit o lo que sea y uno la compra. como les dije, yo podría comprar algunos de esos caprichos, pero es que realmente ni siquiera me encapricho. Es que no, 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 no es algo que me que me quite el sueño, no es algo que me preocupe ni tampoco es algo en lo que yo me tenga que preocupar porque gaste demasiado para nada. O sea, yo veo las carteras de lujo como muy bonitas, las veo y digo, wow, qué cartera más bella, pero nada ha salido que sea tan bello como para moverme a mí a comprarlo y yo creo que eso, o sea, tengo realmente el cerebro como dañado porque les digo, o sea, es, o sea, lo de mi papá era fuerte, o sea, fue una predisposición tremenda a gastar de manera frívola es tremendo y eso yo por parte tengo que agradecerle porque realmente me evita hacer algunos gastos que pues son más superfluos digamos y tal, pero está muy presente esa esa influencia muy presente en mí y incluso después de que me fui de mi casa que viví muchísimos años fuera esa influencia de mi papá nunca se me ha quitado nunca entonces tampoco tengo en mi closet zapatos ni carteras de lujo ni una sola otra cosa otra cosa otra cosa que me ahorro que me ahorro dinero es en ropa de lujo o cualquier cosa ya sea zapatos y todo para Nico porque eso sí es verdad que sería tirar mi dinero voy ahora con esta otra paleta que es la de la cara también de la colección de Rosalía con Mac eso sí sería tirar mi dinero porque Nicolás es un niño que como niño al fin pues le da cero valor a las cosas materiales cero valor y él ensuciarse la ropa comiendo o lo que sea le da exactamente igual él se ensucia la ropa se la quita se pone otra y que alguien vaya a liriar con las manchas después él no le importa nada de eso no le importa tampoco lo que lleva puesto si combina si no combina si se le ve bien si es rosado si es gris si es azul marino o sea él le da exactamente igual yo le saco la ropa y le digo ponte esto y él me dice no no quiero ponerme esto hoy me quiero poner esto y se pone una ropa que dices pero hijo mío esa es la ropa más vieja que tú tienes ¿por qué te pones eso si vamos a salir a un restaurante vamos a comer? yo estoy cómodo con esto eso es lo que me quiero poner mami déjame en paz entonces ¿para qué? y tampoco quiero inculcarle eso de que esté pendiente de lo que la gente va a decir y tal no quiero inculcarle eso porque uno sí lo tiene como adulto pero ellos los niños no necesitan eso realmente y no se lo quiero inculcar y por eso lo dejo intento guiarlo por el buen camino porque hay combinaciones que me hace el niño que digo hijo mío o sea es que me duelen los ojos de verte me duelen los ojos y luego se obsesiona con una pieza que ya no le sirve un pantalón que le queda por encima de los tobillos y él se obsesiona con eso y eso es lo que se quiere poner todos los días y hay que convencerlo y lo último que les voy a decir en lo que tampoco gasto mucho dinero es en el salón de belleza y esa es una de las mejores cosas que yo he sacado de dejarme el cabello natural se los digo así de claro yo nunca fui una de estas personas que disfrutaba ir al salón de belleza yo siempre lo odié yo no sé por qué bueno sí yo sé por qué porque yo asociaba básicamente el salón de belleza con ir a que me dieran jalones o meterme en un secador con el calor que había aquí en el caribe uno se mete en el secador se hacían rolos me metían en el secador y luego tenías que pasar por el proceso de secado y todo eso y para una niña porque a mí me empezaron a alisar el cabello y todo eso muy joven para una niña eso no es divertido y yo creo que me quedé con eso desde chiquita y por eso nunca me gustó ir al salón de belleza nunca o sea nunca 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 y ahora después de adulta y después de dejarme el cabello natural y yo creo que una de las cosas que más me empujó a dejarme el cabello natural era dejar de ir al salón porque además cuando vivía en España era complicadísimo en esa época encontrar un salón de dominicanas que me entendieran el cabello y todo eso entonces ahora me puedo dar el lujo de decir solamente voy al salón cuando tengo que teñirme y si no tuviera que teñirme porque tengo las canas heredadas de mi papá desde los 24 años y no son dos ni tres son muchas canas si no tuviera que teñirme yo realmente no le daría mucho negocio a los salones de belleza porque no no soporto o sea no me gustan no importa si es un salón caro de estos que parecen spa es que no me gusta no es un ambiente que me gusta no me gusta el salón de belleza yo prefiero si lo pudiera evitar evitarlo pero tengo que ir a visitar a mi querida Wanda que es mi colorista la que me aplica este color hermoso en el cabello y voy y la visito eso cuando ya las canas están en modo SOS grave que no puedo taparlas con mis productos que uso para tapar las temporales y entonces voy donde ella pero eso es algo en lo que yo me ahorro también un montón de dinero porque o sea aquí lo normal es ir una vez a la semana al salón y el presupuesto para ir al salón realmente en un país como este que hace mucho calor y tienes que ir a mantener tu cabello si lo quieres tener de una cierta forma tienes que ir todas las semanas sin falta pues es un presupuesto importante es un presupuesto importante que pues yo menos mal pude librarme de eso porque desde que tenía uso de razón estaba buscando la forma de librarme de ese no del gasto sino más bien del hecho de tener que ir a sentarme a un salón de belleza porque yo no sé que me hicieron a mí las saloneras pero no me gusta no me gusta nada no es algo que disfrute definitivamente y me gustaría muchísimo saber qué opinan ustedes de este sistema de balance si ustedes han identificado en algo en lo que se puedan ahorrar dinero o cuáles son esos lujitos que ustedes se dan que a veces nos hacen sentir culpables me gustaría saber déjenme un comentario aquí debajo nos vemos en el próximo que será muy muy pronto y mientras tanto estamos en instagram les quiero un montón un super beso chao